La terca realidad. La realidad es terca, muy terca. Se impone a raza, no entiende argumentos ni atiende caprichos. Ahora que Lorena Martínez se sintió libre, por fin para admitir que desde 2016 trabaja muy de cerca con Movimiento Ciudadano, lo que en ese tiempo pretendió negar, a pesar de las claras evidencias, y admite que podría ser candidata de ese partido para el Senado de la República, vale la pena revisar algunas cifras. Durante la más reciente renovación de la Cámara Alta en 2018, el Partido Naranja alcanzó en todo el territorio mexicano apenas 2.654.000 votos, que le representaron 4.6% del total de la votación. Estos pírricos resultados le valieron alcanzar apenas dos senadurías de RP, una para hombre y otra para mujer. Hay que tomar en cuenta que Jalisco fue uno de los estados que más votos aportaron a MC, situación que hoy se antoja altamente difícil, tanto por la estrepitosa caída de sus preferencias en esa entidad, como por el claro rompimiento de Enrique Alfaro con la dirigencia mesista nacional. Pero suponiendo que los naranjas alcancen otra vez dos senadurías de representación proporcional, había que ver cuál de las vacas sagradas que va por delante está dispuesta a ceder a Lorena Martínez su posición. Ello obligaría a Lorena a entrarle a la competencia abierta, donde el panorama tampoco es alentador. En la última elección del Senado, Movimiento Ciudadano apenas tuvo 10.783 votos, 1.98% del total, y a la propia Lorena Martínez no le alcanzó con todo y la maquinaria priista, que aún estaba media aceitada en ese momento, y que a pesar de ello, la mandaron al tercer sitio, desde donde no alcanzó el tan anhelado escaño. Movimiento Ciudadano, claramente. Sí, bueno, ahí tengo muchos amigos, muchísimos. Ahí sí estaría como en mi casa. Pero sería...